Amigos, sabemos que en Hidalgo hay muchas personas talentosas dentro del ámbito artístico, es por eso que en esta sección te presentaremos algunos de ellos, y si a ti alguna vez te han roto el corazón, quédate, pues te aseguro que el invitado de hoy te hará llorar con sus canciones. Mi nombre es Eric Bacavadillo y esta es Cartelera Cultural. Hoy les quiero presentar a Martín Lozada, quien es un cantautor originario del municipio de Atotonilco el Grande y nos va a platicar de su nuevo proyecto, el lanzamiento de su primer disco titulado Señales. Hola amigos, yo soy Martín, soy músico, productor y compositor, llevo ya casi 8 años de trayectoria desde que empecé en esto de la música y pues muchas gracias al Independiente por invitarme. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el camino para lanzar este álbum? Bueno, ha sido un arduo trabajo de casi 2 años de estar trabajando en él. Como soy el único que participa en la mayoría del disco, pues es un poco tardado, pero es una gran satisfacción tenerlo aquí el día de hoy y pues nada, espero que les guste y que lo disfruten mucho. Nosotros ya hemos escuchado tu álbum y la verdad es que hemos llorado con algunas canciones, pero cuéntanos, ¿de dónde surge esta inspiración? Bueno, son bastantes historias, tanto mías como de amigos que me han contado sus penas, pero el tema central del álbum es una historia de amor que tuve hace un tiempo y pues va desde cuando te empieza a gustar una persona hasta que ya todo queda en paz. Vaya, eso explica muchas cosas. Para que nuestros amigos no se queden con ganas de escucharla, ¿nos puedes cantar un pedacito? Tan solo dame una señal, dame más señales y te juro que por ti yo jugaré lo que he soñado para mí, dame más señales y mis mariposas volarán por ti para siempre verte sonreír. Tan solo dame una señal y aquí estaré. De verdad que es una muy buena canción, ¿a poco ustedes en casa no opinan lo mismo? Y cambiando un poco de tema, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, ahorita con la contingencia pues nos cancelaron algunos eventos que ya estaban agendados, así que vamos a volver a hacerle promoción en cuanto termine esto de la cuarentena. También estamos buscando lugares para presentarnos y estamos buscando artistas también del estado de Hidalgo para hacer colaboraciones y para hacer crecer el talento entre todos nosotros. Antes de despedirnos, ¿algo que le gustes decir a las personas que nos están viendo allá en casita? Pues ojalá que les guste, vayan a escucharlo, están en todas las plataformas digitales, en Spotify, iTunes, YouTube, solo pongan Martín Lozada, señales y les va a aparecer. También síganme en mis redes sociales, Martín Lozada Music, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues nada, muchas gracias por invitarme nuevamente, espero que les guste y nada, muchas gracias. Y si sigues aburrido en casa te invito a que revises nuestras redes sociales, ahí encontrarás mucho contenido para entretenerte. Mi nombre es Eric Bacavadillo y esto fue Cartelea Cultural, ¡nos vemos! Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.